Sabes, la gente dice que los actores viven de las mentiras, pero esto sí que es vivir una mentira. Vale, Rob, cuando quieras. Cámara dos. Estás prácticamente igual. Gracias, tío. ¡Sorpresa! ¡Llevamos juntos mil episodios! Enhorabuena por mil horas de ser un vendido total. ¿A qué te refieres? ¡Bienvenidos a la comilona! Cada noche millones de personas ven nuestro programa. Quiero dar noticias de verdad, no que se le vea el chocho a Nicki Minaj en los Grammys. ¿No te gusta su azúcar moreno? ¡Sí me gusta su azúcar moreno! Aaron, fíjate. ¿Kim Jong-un quiere hacer una entrevista con Dave Skyler? ¡Es un fan! Mírales si eso no es una historia real que es real. Vale, lo haremos. ¡Nos vamos a Corea del Norte! Señor Rappoport, soy la agente Lazy de la CIA. Van a estar ustedes a solas con Kim. ¡Tenemos la entrevista! A la CIA le encantaría si pudieran matarle. ¿A copas? ¿A cena? ¿Matarle a pajas? No, a matarle, de verdad. ¿Que matemos al líder de Corea del Norte? Sí. ¿Qué? ¡Hola, Corea del Norte! Antes de la entrevista le dará la mano a Kim con una dosis mortal de veneno. Es fundamental que no toque nada. Hay cero posibilidades de que esto salga bien. Se acerca gente que asegure el dispositivo. ¿Dónde lo escondo? ¿Qué te parece en el culo? No quiero metérmelo por el culo. Tienes que metértelo ahora mismo. Es un poco gordo. ¡Se están acercando! El paquete está seguro.